1811, Campos de la Banda Oriental Naides es más que Naides, dicen los jinetes pastores. La tierra no puede tener dueño porque no lo tiene el aire. No se conoce mejor techo que las estrellas, ni gloria que se compare con la libertad de vagar sin rumbo sobre el caballo amigo a través de la pradera ondulada como mar. Habiendo reces que voltear en campo abierto, hay casi todo. Los gauchos no comen más que carne porque la verdura es pasto y el pasto es para las vacas. El asado se completa con tabaco y caña y con guitarras que cantan sucedidos y milagros. Los gauchos, hombres sueltos que el latifundio usa y expulsa, juntan lanzas en torno a José Artigas y se encienden las llanuras al este del río Uruguay. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.